Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Isabela se llama Diabú. Estoy aquí, miren, emocionada de presentarles a este diseñador. Este diseñador que es divino se llama Jean-Paul Gaultier. Yo creo que este diseñador se basó no solamente como diseñador de ropa, sino también como diseñador de perfumes. Todos los perfumes de este diseñador son deliciosos. Él no es el creador de los perfumes, ojo, pero tienen su nombre. Y obviamente, la casa para mí, Jean-Paul Gaultier, vale cada centavo. Ya sea en presentación, ya sea en caja, yo creo que vale cada centavo. Perduran, tienen estela, se quedan como un tatuaje en tu piel. Duran 8, 10, 12, y creo que dieron 24 horas. Es impresionante. Si no tienes uno, ya es hora de que por ahí te animes a conseguir al menos uno. Y bueno, vamos a comenzar con esta preciosidad. Miren esta preciosidad. La botella es espectacular. Es un aroma exquisito. Casi la mayoría de los perfumes que les voy a mostrar son para frío, son gourmand, son dulces. Y pues yo los catalogo como unos perfumes súper, son una bomba. Casi todos los que tengo acá son bomba. Es decir, son perfumes que tienen una gran estela, que duran muchísimo. Y bueno, no voy a reinsistir con lo que duran mucho. Bueno, ya tienen que saber, me gustan los perfumes que duran muchísimo. Mi piel lo disfruta. Bueno, vamos a comenzar. Dice, es una fragancia de la familia olfativa oriental floral. Se lanzó durante 1990. La nariz de esta fragancia es Jake's Cavalier. Las notas de salida son ron y tintura de rosas. Las notas de corazón son orquídea de vainilla y narciso. Las notas de fondo son vainilla, ámbar, abatonca y sándalo. Para mí, en mi piel, esto es pura vainilla. Una vainilla sintética, pero que se queda. Es algo inconfundible. De verdad, delicioso. Aquí está el primer perfume de esta casa. Vamos con, esto no es nada de segundo ni tercero, pero esta fue la primera creación de Jean Paul Gaultier. La primera fragancia del diseñador Jean Paul Gaultier, porque él no las creó, pero esa fue la primera. Y aquí viene la segunda. Esto es algo delicioso. No tiene muchas notas, no detallan muchas notas. Yo creo que sí tiene más notas esto. Esto es delicioso. Miren, yo me lo voy a poner porque me encanta. Ay, miren, esto es, para mí, tiene un poquito de pistacho, pero es vetiver también. Tiene este, es un dulce delicioso. De verdad, esto es halagado. Me han halagado muchas veces con este perfume. Me lo he puesto y me han dicho, ¿sabes qué? Huele riquísimo. ¿Qué llevas? Yo le digo, la bella. Les voy a leer un poco de las notas, que son muy pocas. Este perfume son, las salidas son la pera. Las notas de corazón son el vetiver y las notas de fondo son vainilla. Pero ya les digo, para mí tiene un toquecito, un toquecito a pistacho. Ahí, ahí está un poquito escondido, pero no. Para mí que tiene más notas, pero no las detallan. Ya les digo, es dulce, es una bomba sensual, femenina, dura muchísimo. La bella, deliciosa. Sigamos. Bueno, aquí hay que hacer una pausa y aquí ponerse, por favor, hay que ponerse así toda. ¡Wow! Viene, viene este diseñador. Yo no sé, de verdad. Creo esta maravilla, porque son maravillas. Esto es escándal. Miren la botella. Esta botella es... Por aquí, a ver, díganme una cosa. ¿Qué se les viene a la cabeza con esta botella? Díganme, coméntenme. ¿Qué se les viene a la cabeza con esta botellita? Bueno, este perfume es cuando más o menos las hormonas están todas alborotadas y es como que te sientes súper femenina. Pues sí, esto es una bomba femenina, sensual, hormonas. ¡Aquí voy! Es algo increíble. Les voy a leer las notas. Bueno, las notas de salida son naranja, sanguina y mandarina. Las notas de corazón son miel, gardenia, flor de azar del naranjo, jazmín y durazno. Las notas de fondo, de secado, son cera de abeja, pachulí, caramelo y regaliz. Les digo, para mí, lo que realmente yo siento más aquí es la miel. La miel para mí es dulce, dura un montón, es delicioso. Pero aquí se siente mucho la miel. Se los recomiendo. Es, ya les digo, todo lo que les estoy enseñando son perfumes muy consistentes, fuertes, femeninos, sensuales, divinos. Vamos con él. Hay que hacer aquí una pausa también, de verdad que esto es una bomba sensual. Para mí, el Scandal by Night huele a puro dulce de leche. Un dulce de leche arrebatador se queda tatuado en tu piel. Yo creo que este perfume no cambia. O sea, para mí, no tengo mucha diferencia entre la salida, el nota de corazón y el secado. Pero para mí, esta fragancia es espectacular. Bueno, si dirías, ¿con cuál te quedas de todas? Ay, no sé. Yo creo que con todas. Bueno, el Scandal by Night es un oriental floral para mujeres. Esta fragancia se lanzó en el 2018. La nariz detrás de esta fragancia es Daphne Bouguey. Las notas de salida son miel, naranja amarga y cítricos. Las notas de corazón son nardos, cereza, flor de azar de naranjo, pera y nardo índico. Las notas de fondo son abatón, capachuli, vainilla, sándalo, amberwood y almisque blanco. Yo les digo, esto es preciosidad. Esto sí vale cada centavo. Como ya les he dicho, esta casa, creo que este diseñador ha creado perfumes que no te vas a arrepentir. Creo que de gastar tu dinero e invertir en esto es algo impresionante. Déjame ponerme un poquito. Me voy a poner en las piernas. Delicioso, delicioso. Me encanta. Ese fue Scandal by Night. Vamos con otro. Déjame prepárame con las notitas. Coménteme, coménteme, cuénteme si ya los tienen. Si de repente, ¿qué pueden decir de esta preciosidad, de esta casa, de Jean Paul Gaultier? Miren, aquí está, So Scandal. Bueno, aquí sí viene un poquito, un pero. En mi piel, vuelvo y les voy a decir algo. Voy aquí a decirles algo porque de verdad que sí. Siempre tenemos que ponernos el perfume en nuestra piel. Cada una de nosotros tenemos un diferente pH. Y obviamente, yo puedo decir que en mi piel, el perfume es impresionante. Pero ustedes tienen que ponerlo en su piel. No lo olviden. Bueno, esto de aquí es delicioso también. Pero en mi piel, en mi pH, no sé por qué. Tiene una salida, para mí es algo frutal. Incluso yo podría decir que este es un perfume que lo puedes utilizar en el verano por la noche. Para salir en la noche. Es algo que te atrapa. Tiene frutas. Aquí se pueden ver las frutas. Pero este olorcito a frutas en mi piel se va rápido. Y termina el secado. No sé por qué pasa esto en mi piel. Ese en mi piel se parece mucho al primero. Se parece mucho a este. Por eso es que yo creo que, pues, si ya tienes ese, pues, no sé. Pasa en mi piel. Pasa en mi piel. Pues, les voy a leer las notitas rapidito. Tiene... Las notas olfativas de So Scandal despliegan un olor a flores blancas que abren con notas altas que incluyen el azar. Las notas centrales del corazón son flores blancas, se mezclan con el jazmín y el nardo, mientras que las notas ya desecadas son afrutadas y dejan una impresión de leche y de frambuesa. Yo sí siento la frambuesa aquí. Sí, les soy honesta. Pero la leche como que... La leche no la siento. Siento como algo ahí atrás. Sí, como que... Pero no, para mí no se parece nada a la leche. Pero bueno, les digo, tiene como, no sé, tiene un olorcito extraño este perfume. Ah, ¿cómo les puedo explicar este olorcito? Yo creo que... Ay, no sé, como a polvo. A veces lo huela así, discúlpeme. Tiene ese olorcito como un... A polvo, no sé. Créanme que ni yo misma a veces digo, ¿cómo puede... ¿Cómo puede... Se puede oler polvo? No sé. Pero tiene... Tiene un olor así como polvoso. No sé. Es recomendable, pero si ya tienen el primero, pues... Yo lo hubiese hecho así, la verdad. Pero este es el So Scandal. Muy bien. Muy, muy, muy bueno también. Y bueno, yo no les había dicho, pero la verdad sí tengo aquí en este grupo. Les voy a enseñar un dupe. Hay un dupe de un perfume aquí presente. Y se los voy a mostrar. El dupe de Scandal. Este perfumito, aunque ustedes no lo crean, me costó 10 dólares en Amazon. Así que si ustedes no quieren gastar tanto dinero en estas fragancias, ustedes pueden comprar este perfume en Amazon a 10 dólares. Exactamente, les puedo decir que tiene esa estela, esa duración como el Scandal. Se parece muchísimo. La verdad sí me impresionó este perfume. Me impresionó bastante. La verdad, lo compraría. Lo compraría si no tuviera todas estas fragancias. Me compraría solamente este. Porque sí, hay que ahorrar dinero, chicas. Pero sí, ya saben, este es el dupe de Scandal. Pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un video un poquito, un poquito largo. Pero me encantada de presentarles a este diseñador. Esta casa de este diseñador de estos perfumes que son deliciosos. De verdad que vale cada centavo. Es una de las casas que yo no pienso en pagar. La verdad que vale la pena. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Espero que estén todos bien en su casa. Bendiciones para todos. Y pues no te olvides de darme un like. No te olvides de suscribirte. Y pues nos estamos viendo. Bendiciones. Bye, bye.